desmontando a la ultraderecha es esa sección donde traigo el contenido o el discurso de un creador de contenido que considero que su discurso su vídeo su contenido tiene elementos que guardan relación con la extrema derecha ya sabéis que yo no entro a juzgar si la persona de extrema derecha o no lo que piensa lo que deje de pensar simplemente juzgo el contenido la conducta y lo que dice me a partir de ahí por supuesto máximo respeto como siempre la persona que sale y esta vez aquí no voy a traer os traigo una persona que a lo mejor no conocéis que yo creo que puede ser muy interesante lo voy a poner de hecho en cámara rápida yo creo que será que será mejor no sé si llama begoña jerpe por ahí decís no sé si puedo respetar a esta gente no si hay que respetar no hay que insultar no hay que agredir no hay que acosar no hay que ir a sus vídeos a comentar nada simplemente no hacemos no hacemos nunca ni lo hemos hecho nunca pero lo recalco siempre porque me gusta hacerlo por ahí comentáis begoña la nueva reina de los fachatubers bueno begoña jerpe es una abogada especializada en derecho familiar ahí pues no entro a lo mejor es una abogada estupenda no lo sé pero sí que se dedica tiene un canal de youtube donde divulga y sus ideas políticas y sus ciertas posturas políticas de hecho es bastante activa de primero hace muchísimos vídeos por ahí decís la macarena luna de youtube joder macarena luna me parece bastante más suave que esta persona y bueno vamos a analizar un vídeo que ha subido no lo voy a poner entero durante 17 minutos no os asustéis lo voy a poner hasta los 10 minutos aproximadamente como mucho donde habla de inmigración este vídeo lo sacó a colación de las revueltas las protestas que estaban sucediendo en francia a raíz del asesinato de un joven de 17 años de ascendencia argelina si no recuerdo mal que salió un poco parda que salió daniel esteve de desocupa diciendo que bueno había que armar a la policía una exageración brutal por ahí decís en el chat begoña herpes no 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 insultemos por favor no insultemos begoña herpes punto o herpes no recuerdo ahora vale y nada vamos a poner que argumentos que datos nos enseña para argumentar acerca de la de la inmigración vale ya habéis sacado la encuesta de cuando voy a pararlo por ahí decir la conozco la ponemos y me la saca la tengo bloqueada yo yo la conocí hace poquito la verdad yo yo la nueva conocí o sea no he visto nada la conocí de casualidad en un vídeo pero no me pasé no me pare pero sí que sí que he visto que tiene muchos seguidores bueno pues vamos para allá ya sabéis si no se oye o hay cualquier problema técnico me avisáis desde el chat a que lo habías oído mal no no herpes creo que se pronuncia así no sé si será otra pronunciación pero creo que es así millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte y no lo harán precisamente como amigos pues irrumpirán para conquistarlo y lo conquistarán poblándolo con sus hijos será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria esto no es un pasaje de la biblia no es una profecía fue una declaración de intenciones que hizo el presidente de argelia en 1974 y ahora ustedes que me están viendo quiero que echen un vistazo a sus ciudades y por lo todo para begoña jerpe abre este maravilloso vídeo es estupendérrimo con una cita que muchísima gente de extrema derecha y que defiende un discurso abiertamente racista que defiende cosas como teorías como el gran reemplazo citan una y otra vez es una parte sacada un poco bastante de contexto de el que fue presidente de argelia poco después de ahora ya sabéis que pertenecía a francia unos años después de que se independizara tras el proceso de descolonización que se sucedió después de la segunda guerra mundial accedió al poder que se llamaba owari poumedín no sé si lo pronuncio bien y bueno fue un presidente que destacó por una una cosa bueno destacó por muchísimas cuestiones tiene sus controversias pero básicamente era muy izquierda y estaba muy a favor de la emancipación de los estados africanos y de los estados orientales de las antiguas metrópolis hablamos del año 74 en un contexto de guerra fría muy determinado donde se estaban creando los llamados países no alineados y en un contexto donde este presidente quería realizar una propuesta económica basada en la justicia social basada en ideales de izquierdas expandir por todo el mundo y crear un nuevo orden mundial más justo en el tema de orden mundial pues se ha utilizado mucho también de manera descontextualizada para crear teorías de la conspiración pero él aquí no estaba hablando de inmigración él estaba hablando de cuestiones económicas él estaba haciendo un símil lo he buscado por actividad por pasiva me he mirado los vídeos he mirado libros sobre este señor y no habla en ningún momento de invadir literalmente nada hablaba de ideas políticas de extender ideas económicas pero lo han cogido lo han sacado de contexto y de hecho solamente se esta cita solamente la visto cogida textualmente para justificar un discurso que a mí me parece racista y xenófobo y es con el que esta señora nos abre este vídeo que no para de quejas en todo el vídeo lo veremos de que es que la llamamos radical cuando ella tiene un montón de sentido común hija que no se empezó muy bien la verdad sí claro ellos tienen mucho sentido comunes ellos consideran que lo suyo no es ideología que ideología es el resto y ya está nos ha dicho un poco david que lo hemos tenido antes no el ex nazi que él cuando era nazi pues consideraban que lo suyo era sentido común y que todo lo que no era eso pues era ideología política exactamente repite punto por punto este hecho vale de hecho es muy probable que este discurso lo haya copiado de algún sitio lo haya leído de algún sitio porque ya os digo antes que ella lo han utilizado otras personas pero bueno seguimos viendo el vídeo y no me refiero a barcelona o a madrid donde es normal compartir el vagón de metro con ningún español quiero que piensen en sus ciudades la que te suelta así eh y no lo de madrid donde ya le falta decir sola integros porque debería haber está el vagón de silencio y el vagón de los blancos es la falta de decir bueno evidentemente esto es paródico pero bueno antes de la suelta donde ya ya es normal ya ver a gente ahí no no es que va a llegar también ya no madrid va a hacer una va a llegar a tu ciudad y van a violar a tus hijos y se van a poner de tu casa de nuevo una dramatización pero vamos le falta poquísimo para decir esto los días es que dices no será te espera de que en 47 segundos llevaré sí 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 ya que ahora hemos estado hace poco o sea sí quiero decir es socios multiculturales pero vamos que la mayoría de gente es blanca entendiendo blanca entendiendo lo que lo que los nazis europeos jamás consideran blanco y lo que estados unidos consideran como latino exacto pero aquí se cree que esta señora va en treno en metro vale esto ha sido juzgar perdona ha sido un juicio de valor perdona pero acabas de demostrar que no tienes mucha mucha idea de transporte público por cierto pero bueno igual sí que lo utiliza si tu experiencia es esa cómo ha ido aumentando en estos casi 50 años la inmigración en españa es esto bueno es malo últimamente nos hemos acostumbrado perdón es que claro si me coges si me coges una horquilla de 50 años claro comentó migración que había comentado la inmigración en los últimos 50 años ha mentado la inmigración claro y los últimos 10 y los últimos 100 la inmigración en general en los últimos años a medida que españa mejoraba económicamente junto al resto de los países europeos ha ido aumentando sobre todo cuando nos hemos librado de la de toda la franquista hombre pues claro que sí la inmigración sin embargo es muy curioso y esto es un dato que enseñamos siempre no porque ella va a hacer todo el rato referencia y lo vamos a ver a lo largo del vídeo a la inmigración de origen marroquí pero muy curioso porque la inmigración de origen marroquí perdón ha disminuido un porcentaje y vamos a ver datos que como ya no enseña ninguno yo voy a enseñar unos cuantos vale esto ya lo hemos enseñado otras veces esta plantilla acerca de un estudio hecho por el instituto nacional de estadística acerca de la inmigración en españa y de los cinco millones y medio de población residente de origen extranjero que hay en españa sólo 775 mil son de origen marroquí el resto son de origen europeo o de américa sobre toda américa latina y de hecho se ha reducido con respecto a 2021 en un 0,6 por ciento vale lo pone en el mismo estudio o sea que me lo está tapando aquí un poco esto vale pero aquí lo ves de acuerdo un 0,6 por ciento menos y se ha reducido en 4000 personas vale es decir que me está con que me estás contando bueno no perdón exacto sí justo lo he dicho bien se ha reducido en 4000 personas entonces que me estás contando sin entrar a juzgar si es bueno o malo el tema de la inmigración pero ya de entrada te estás equivocando estás equivocando si más de algún conserva que viene por aquí y empieza no porque la invitación que viene de áfrica que no estás invadiendo nos invaden qué porcentaje de la población creéis que es de áfrica y siempre nos dicen locura rollo el 50% a lo de marruecos o no sé qué y luego es esto son estos datos que veis ahí vale es decir pero si ya dijimos que en el marroquí era el primer grupo y que todos los demás grupos eran o sea que el segundo grupo ya estaba muy cercano a él que era de romanía y que todos sumaban enormemente más y que la mayoría de inmigración era de europa y de américa latina o de áfrica exactamente están engañados con que marruecos y áfrica cuando es y es que es un sesgo muy cultural este quieres porque box es racista de no la inmigración en contra no sé qué no sé cuántos pero oye particularmente con la de áfrica los de américa latina no esos además presentar los tema cultural no que vengan los que tienen una religión cristiana que pensamos que son más conservadores y más datos de inmigración por cierto tenemos que en 2020 habían 6.800.000 inmigrantes es decir es alrededor aproximadamente el 15 por ciento y los datos que teníamos de la estudio anterior se había reducido considerablemente el número de personas extranjeras y más de personas de ascendencia extranjera de provenientes del extranjero perdón por lo tanto es probable si estos estudios son ciertos que la inmigración incluso o sea que las personas migrantes incluso sean sean menor de hecho en el estudio anterior no lo he puesto pero hay un porcentaje muy importante de las personas migrantes que los últimos dos años han vuelto a sus países de origen entonces no hay un problema es que esta gente no sé si esta persona en concreto lo argumenta así pero sostiene este discurso de que nos están invadiendo y es mentira es que en números absolutos no es cierto y en porcentaje de hecho la población inmigrante está pivota alrededor del 15 por ciento y lleva siendo así durante los últimos 15 años más o menos entonces claro si me dices no los últimos 50 años ha aumentado hombre no me jodas claro que sí claro que sí en fin acaba de empezar el vídeo y ya no he dicho más que mentira a pensar en esta dicotomía involucrando los sentimientos en lugar de la razón no es ni bueno ni malo es una realidad señores la inmigración ha aumentado en europa y en españa también fíjense en francia pero es que claro si hablamos de inmigración y no dices que estás 100% de acuerdo a que todo el mundo sea tratado igual que no hay mayor muestra de discriminación que tratar de manera igual al que actúa de manera desigual te dicen que eres un racista o un xenófobo como le gusta coger el caso de francia que tiene un montón de colonias y nuestra de colonial y otros países que tienen un montón de inmigraciones o no lo cogen nunca vaya tema de francia no tiene que ver con el aumento de la inmigración begoña tiene que ver con que argelia siguió siendo país francés durante muchísimo tiempo y durante el proceso de descolonización igual que pasó en reino unido con jamaica por cierto con otros países durante ese proceso en el que las colonias se independizan por un lado uno la inmigración aumenta aumentó en su momento y no es de ahora sino de una cuestión histórica y por otro lado yo no sé tú pero si yo vivo en un país con poca renta con pocos recursos como en su momento argelia y me dicen que soy tan francés como un francés pues me voy a francia a vivir que quiere que te diga porque las personas los flujos migratorios son históricamente una cuestión estructural que si el mundo es desigual la gente se busca la vida como los españoles durante la guerra civil durante el franquismo ahí yo no entro en si es bueno o malo es la realidad la admiración ha aumentado y que claro dice que no es ni bueno ni malo pero ahora lo dicen que claro que es que que no hay que está la segunda parte la que me ha hecho beber agua por cierto que es que claro no hay que tratar a todo el mundo igual porque si ellos tratan de manera desigual primera falacia ellos tratan de manera desigual quiénes son ellos habrá personas que hagan cosas buenas y cosas malas y que quebrante la ley y otras que no pero ellos no ya tenemos esta falacia de agrupar a todo el conjunto bajo una misma etiqueta y decirles que están haciendo el mal y que por lo tanto a quien hace el mal oa quien hace daño no hay que tratarle igual perdona pero la constitución y el convenio de varios convenios internacionales incluyendo la declaración universal de los derechos humanos dice que todos todas las personas somos iguales ante la ley y basamos de los mismos derechos y que eso es inherente al ser humano independiente independientemente de lo que actúes para eso está la ley para si cometes un crimen si cometes un delito actuar pero que todos tenemos el mismo derecho a la misma derecho a la igualdad de oportunidades es un principio del liberalismo que no es una cosa progre que lo decía en la revolución francesa mientras le cortaban la cabeza a luís 16 es una idea de la ilustración es más antiguo con lo que tú estás defendiendo a ver si los anticonstitucionalistas vayan a ser vosotros es que me cago en la puta voy a poner la constitución la tengo por aquí donde está aquí la dignidad de la persona los derechos inviolables que son inherentes libre desarrollo de la personalidad el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos de orden político de la paz social artículo 10 de la constitución las normas relativas a los derechos fundamentales sean libertades que la constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por españa que son los convenios de ginebra y el tratado de estambul por cierto para que claro la constitución nos interesa para tirarse a la cara al movimiento sobranista catalán y vasco pero no para respetar los derechos de las personas ahí es que es buenismo tratar a todos bajo el principio de igualdad de oportunidades me va por favor favor ella me calenta que no puede ser pero vamos a entrar en el concepto que es ser racista considerar que una raza es superior a otra alguien en su sano juicio considera que una raza es superior a otra porque yo no es ser xenófobo tener miedo o rechazo a lo extranjero alguien que ha viajado que se ha abierto de mente no odia ni rechaza a lo extranjero es mucho más simple esto es el no soy homófobo porque tengo un amigo gay pero no soy racista ni xenófobo porque viajo si viajas se te quita la xenofobia es automático puedes ir y volver a ir y volver de andorra ya detecta la xenofobia que viajaban los nacidos no viajaban porque si no se lo hubiera sido recitar si los juegos está claro venga clases con adrián que es la xenofobia la xenofobia es lo que ha dicho esta persona pues sí pero no la xenofobia no sólo no es únicamente no se reduce al miedo rechazo al extranjero tiene que ver con todas aquellas conductas o actitudes que implican una discriminación hacia una persona por su procedencia si tú me estás diciendo que no quieres tratar bajo el principio de igualdad de oportunidades a la gente que viene de fuera porque tú asumes que por venir de fuera van a tratar de manera desigual es xenofobia cariño perdón entonces esto es un micromachismo no tenía que haberlo dicho xenofobia la begoña es xenofobia vale y el racismo no tiene que ver tanto con creer que unas razas sean superiores o no sino también con el hecho de tratar diferente a una persona por su color de piel lo que se llama a las personas denominadas racializadas es decir a las que se le presume una raza porque las razas no existen asumir que existen razas y asumir que la persona se tiene que tratar diferente por ello es racismo no tiene que ver tanto con las creencias porque tú puedes tú puedes no creerlo sino también con actitudes y conductas que hemos asumido como normalizadas lo que se llama racismo estructural pero por cierto cuando tú asumes de nuevo que bajo el principio de igualdad no se tiene que tratar igual a las personas en base a esto porque asume que su conducta va a ser diferente estás cayendo en conductas racistas y xenófobas aunque tú creas que no de acuerdo y voy a poner también en pantalla de todo el mundo la definición de racismo vale la definición de racismo establecida por la comisión europea contra el racismo y la intolerancia del consejo de europa entonces fin el racismo adopta formas diversas en distintos países de función de la historia cultura u otros factores sociales aunque como el exo común suele conllevar discriminación segregación social rechazo a la cultura y a laboral y a los valores ajenos practicando abiertamente el hostigamiento de violencia hacia la víctima a su colectivo mostrando en el esclavismo el holocausto la apartheid una limpieza étnica sus expresiones más criminales pero que hay otras vale entonces fin es exactamente lo que yo considero que es exactamente lo que tú estás haciendo lo que pasa que claro te tienes que disculpar porque la sarta de barbaridades que vas a decir ahora fin fin vamos a continuar una persona un ciudadano español para disculpar trabaja y para sus impuestos quiere vivir tranquilo en su barrio da igual quien sea su vecino quiere vivir tranquilo en su barrio y por tanto quiere conocer quién es su vecino de dónde viene su vecino qué es lo que ha visto en su país de origen cuál es el valor de la vida de su país de origen cuáles son sus costumbres es normal para ese vecino cómo va a actuar ese vecino en una situación de adversidad porque quiere sentirse seguro en su casa porque cualquier persona en su sano juicio que invita a alguien a su casa espera que esa persona se comporte de acuerdo a las normas que hay en su casa entonces cuando alguien dice a viva voz y se atreve a la gente que pasa hostia cuánta peña viene buenas qué tal gente de pandemia muy buenas qué tal te apretando para ver un poquito el chat ya que como quita el vídeo de repente ya qué tal cómo ha ido si tenemos tenemos sillas de sobra tenemos ellas por ahí y cogiendo los julián cada día cada más tarde y totalmente nada me alegra que haya ido bien dice mi suecia nada estamos con la última sección de adrián está analizando a begoña jerte con este vídeo de bebeña jerte no ella exactamente y nada es un vídeo sobre el tema de la inmigración que bueno estaba ya estaba y ahora en un momento en el que decía aquello de porque estaba comentando ella en el vídeo que claro cuando te invitas a alguien a tu casa tú quieres saber todo de esa persona cómo va a reaccionar cómo va vamos quiero decir este símil entre casa y país es totalmente falso se hace también en la economía en la economía de tu casa cuando tienes dinero ajustas las cuentas pues con el país igual no tu casa y tu país no funcionan igual el estado de tu casa no funcionan igual los derechos que se aplican a unas cuestiones y a otras no es igual tu país el estado no es tu casa es un territorio a que se acogen una serie de derechos y no se aplica los mismos derechos que en tu casa pese a todo ese órgano que has lanzado de que aquí vive en tu casa quiere saberlo todo quiere saber cómo va a reaccionar cómo va a ser vamos yo que llevo compartiendo piso 15 años no se lo he hecho a nadie a nadie que entra en mi casa a nadie pues imagínate a la gente migrante que viene a mi país o sea es que es enfermizo ahí si yo me quiero sentir seguro con la persona que va a venir vamos quiero saberlo todo cómo se comporta cómo va a reaccionar de dónde viene de que está huyendo pero qué dice el begoña es que eso sí eso es que es imposible de saber y lo que lo que estás provocando es tanto que decís el tema de la presunción de inocencia estáis partiendo de un prejuicio que es que la gente que viene de afuera que huye de una guerra de una mala situación económica de un gobierno autoritario se va a comportar mal cuando venga aquí es un prejuicio y un prejuicio en base a la procedencia es xenofobia muy bien muy bien pero has tenido que aclarar el concepto antes no sea que te acusemos de algo extraño que yo no te acuso a ti de xenófoba sino a lo que estás diciendo creo que quede muy claro bueno en paréntesis dolores cuando te ha suscrito muchas gracias por suscribirte gracias por estar dando un apoyo y nada seguimos con el vídeo de begoña gp a decir mire señor es que si usted viene a mi casa ensucia mi casa se quiere apoderar de mi casa lo normal es que no sea bienvenido en mitad joder hemos pasado de ensuciar la casa apoderarse de la casa digo yo que entre ensuciar y apoderarse de una casa habrán cosas no fin casa porque como les decía antes no hay nada más discriminatorio que tratar igual a quien actúa de una manera desigual pero se te convierte en este país en un racista o en un xenófobo es decir si no aplicas el principio de igualdad de oportunidades y de igualdad ante la ley que dice la constitución y que dice la declaración universal de los derechos humanos a todo el mundo por igual entonces es racista o xenófobo qué manera o sea es que os dais cuenta no la manera que tiene de darle la vuelta y la manera en la que está intentando justificar que se trate de manera diferente a la gente que viene de fuera asumiendo entiendo yo presuntamente que se va a comportar de manera desigual o sea el discurso que se montan para justificar la discriminación para que veáis dónde va este tipo de discursos por cierto hasta ahora no no he enseñado ni un dato ni un dato ni un solo dato ni una cifra nada es discurso 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 sin más yo ayer leía comentarios a un vídeo que publiqué hace dos días donde la gente me decía que yo era una racista por haber dicho que era de origen africano ese mendigo que atacó a una abuela y a su nieta ese es el punto que hemos llegado ya lo decía pérez reverte hemos cambiado la razón por los sentimientos es que yo siento que todo el mundo debería de tener las mismas oportunidades es que yo siento que esto es bueno o esto es malo pero no pensamos con la cabeza con la razón esto es muy típico vale yo me arrogo a mi propia creencia en mi propia ideología la razón y a los que no piensan como yo los sentimientos pero ya yo no siento que todo uno de las mismas oportunidades yo lo creo de manera razonada y así lo dicen nuestros textos legales así lo dicen los principios democráticos y así lo dice la declaración universal de los derechos humanos no es una cuestión de que yo lo sienta así es una cuestión de que yo lo sienta así y el problema con el tema de señalar la nacionalidad de quien ha pertechado un crimen es la doble vara de medir que hay aquí es decir si yo ahora te enseño una noticia donde no se especifica la nacionalidad de la persona tú te asegurarías de que es una persona de procedencia extranjera o nativa española y si es nativa española te ocuparás de aclararlo o solamente lo aclaras en el caso de que sea de origen africano o de origen extranjero porque si lo haces con todas las noticias que te encuentras todo tuyo pero si lo haces únicamente cuando de procedencia extranjera porque necesitas confirmar ese sesgo xenófobo que yo creo que tienes en este vídeo entonces es xenofobia begoña lo siento lo siento el discurso de odio siendo que de hecho yo voy un poco más allá no porque muchas veces ante el ante mismos casos casos muy parecidos vemos como sectores más ultras en un caso condenan no en un caso es está claro es un delito y esto tiene por culpa que es la migración y cuando ocurre por personas autóctonas o por personas que consideran blancas o no le dan importancia o no lo comentan o lo obvian o de hecho intentan hasta decir no esto es mentira esto no ha ocurrido así es la víctima de nosotros de los grupos los que digamos que se está inventando hombre está clarísimo tal cual son las consecuencias de una inmigración ilegal del aumento de la inmigración en nuestros países porque seguimos pensando que una persona en un país ha vivido una guerra que tiene naturalizada la violencia lo que es más importante que no tiene nada que perder va a venir a un país y se va a comportar de acuerdo a nuestras costumbres yo alucino que alucinó begoña lo que acabas de decir aquí sabía flipa que seas abogada está diciendo que una persona que huye de una crisis y de una situación de pena se va a portar mal porque si sabes una relación categórica basada en un prejuicio tan tan brutal que además quiere decir gente que ha vivido penurias y que ha vivido desastres y que ha vivido pobreza y que ha vivido en entornos de violencia también en este país claro ahí sería clasismo pero sabes quién también ha vivido en esos entornos los españoles después de la guerra civil durante el franquismo que miles y miles nos fuimos a europa a trabajar y a buscar en la vida también como veníamos de entornos de violencia y de crisis y de no sé qué no nos comportamos con de acuerdo a la ley porque no es eso lo que se suele argumentar es una argumenta que los españoles pedimos perfectamente cuando fuimos a emigrar a europa que fuimos todos con contacto de trabajo que lo respetamos todos y hubo de todo que detrás de un contrato legal habían cuatro en negro venga hombre pero claro es que somos blancos tiene que ir por ahí la cosa presuntamente luego también por supuesto siempre habían racistas no que se quejaban de lo que hacíamos los españoles de cómo nos comportábamos o de que incluso que vamos a hacer cosas delictivas también estaban y sigue estando ahora solamente hay que recordar la crisis de 2008 como se llamó al junto al conjunto que formó españa con otros países los pig y el racismo que hay por parte de otros europeos a los españoles que viajan por motivos de trabajo otros países o no además que ver en reino unido el brexit se justificaba en parte para evitar la migración europea a reino unido pero ahí no pasa nada ahí sólo pasa que ha sido un desastre un puñetero desastre porque los populistas tienen discursos parecidos al tuyo que prometen soluciones muy fáciles para problemas complejísimos viene la realidad y los arrolla este discurso ultra conservador el del brexit o sea fue un partido fue un discurso lanzado por el uki que luego lo cogió la derecha clásica y posiblemente vayan a desaparecer a reducirse al mínimo por culpa de esto decir va a sacar su peor resultado en no sé cuántas décadas porque ha sido un desastre el brexit porque encima no están no están pudiendo cubrir en los sectores esenciales sino un montón de sectores que han tenido que dar atrás han tenido que dar más atrás con la ley de hecho ya hay una mayoría en un montón de encuestas de gente reunido que quiere volver a europa después de que gente con discursos muy parecidos al tuyo les estuvo convenciendo de que todos sus males eran por europa por la inmigración para dos cosas es que es tal cual y yo quiero saber cómo viven estas personas cómo viven de qué viven cómo se agrupan se integran o no se integran esto no es ser racista esto no es ser xenófobo es procurar el bienestar y la seguridad de una nación alguien mejor que yo lo explica y es este hombre que es conocido popular en todo este país que es daniel steve daniel steve el gerente de la empresa desocupa que llegaba mejor parte del vídeo que me ha dado cuenta y resulta que se nos llama radicales se nos llama falsas fascistas y de la ultraderecha a personas que nos atrevemos a decir lo que pensamos públicamente no es por eso por el contenido de lo que decís te recuerdo que aquí a quienes se les ha atacado públicamente por decir lo que piensan sean muchas activistas feministas que han tenido que hacer que cerrarse las redes sociales por ejemplo que mucha gente hemos sido atacadas y señaladas por decir nuestra opinión pero colocarse en la posición de la víctima es esencial para poder sostener este discurso de mierda es el problema vale está todo el tiempo os dais cuenta no todo el vídeo justificando todas las ideas que vas a tener sabes qué pasa que yo cuando defiendo algo no tengo que modificándome cada 30 segundos así que tú verás por qué es eso y con daniel steve por cierto ni esteve un señor nada radical por cierto líder de una empresa de comillas empresa donde muchos de sus miembros tienen relaciones con grupos abiertamente nazis aunque nadie uno de ellos tiene un tatuaje de rudolf hess que hicimos en el descubierto de una investigación pormenorizada el diario punto es también sobre las vinculaciones extremistas entre desocupa y grupos extremistas solamente tienes que ver las ideas que defiende este señor no sólo relaciones ya ya sé que no sólo relaciones también las ideas que defienden son las mismas que las de box todo clarísimo aunque eso nos cueste una denuncia aunque eso nos cueste insultos y es que resulta que a raíz de lo que está pasando en francia los medios de comunicación omiten omiten lo que está ocurriendo omiten que se ha quemado un centro comercial que se está agrediendo en masa a mujeres dicen a cuenta gotas como hoy salía en el periódico digital el mundo que han estrellado un vehículo contra la casa de un alcalde y dicen a cuenta gotas que son más de los 700 detenidos en esta revuelta que se ha generado porque un policía presuntamente ha actuado de manera desproporcionada y lamentablemente ha muerto un joven de 17 años fíjense hay franceses personas que están de acuerdo con estas manifestaciones porque se han creído el discurso de que el policía lo ha hecho porque es racista no se han planteado que quizás el policía ha actuado de manera desproporcionada que no supo cómo actuar no sabemos la versión del policía sólo sabemos la información que nos ha dado la madre del menor y el entorno del menor ojo como un cerebro casa dos cosas lo primero tiene vienen oleadas de personas huyendo de la guerra en unos entornos que sí o sí les va a predisponer a portarse mal ahora bien un policía mata a un negro y es todo presunto aunque tengamos aunque estemos borrados de datos de racismo policial conversaciones conversaciones que es amplia la policía que no trataban lo trataban igual vale a unas víctimas y a otras vídeos viendo como la policía eeuu trata a los presos blancos a los asesinos más a blancos como por ejemplo algunos tiroteadores de extrema derecha y como empiezan a disparar cuando ven una persona negra o lo de george floyd que es exactamente lo mismo es decir la gota que colma el vaso contra un racismo estructural que ha quedado atado en un millón de informes un millón de hasta la cultura y en películas y de que se han hecho eco a instituciones francesas pues no hombre aquí todo es presunto pero en cambio el que venga de un país la madre con un hijo esa va a coger un cuchillo y va a matarnos a todos porque está acostumbrada a la violencia a mí me gustaría preguntar la begoña si cuando como ella misma ha dicho señaló que un crimen que leyó en un periódico lo había hecho un africano también dijo eso de presunto me gustaría saberlo me gustaría saberlo yo lo dudo y mi opinión personal pero me gustaría saberlo ahora en este caso vamos presunto al principio una persona que no tenía problemas con la justicia luego resulta que ya tenía con 17 años varios expedientes pero no eso eso parece como que queda en un segundo plano fíjense cómo actúan los que han llegado a francia y no hablo ya de primera generación de segundas y terceras generaciones cómo están actuando esos menores de edad ante una situación que pueda ser injusta y declarada injusta por la justicia cómo actúan cómo actuamos nosotros vuelvo a citar a perez reverte al igual que le pasó al titanic cuando se encontró con el iceberg hemos creado generaciones de jóvenes muy débiles lo que faltaba ya lo que faltaba ya la decadencia occidente ojo eh aquí hemos tenido hasta hace nada alex nazi alex nazi que estuvo 20 años en grupos nazis que se ha dicho cuando oigas decadencia occidente tú corre ahí es que son los nazis y no sus cosas vale hay la hipótesis esta de las generaciones débiles no queremos hablar de aquí en un montón de ocasiones lo dice gente que no para de estar ofendidísima por todo por todo porque es que si sale que si la sidenita en negra que si ahora está todo lleno de negros que si la banderas lgtb que sí por favor por favor por favor encima esta vinculación que va a hacer que está haciendo que va a hacer ahora os fijáis aquí ha hecho una diferencia no de cómo se comportan ellos y cómo nos comportamos nosotros perdona pero ya ya hay datos de eso quiere decir y las mismas circunstancias los españoles nos comportamos de una manera muy similar cualquiera que sufra las mismas condiciones materiales actúa de una forma muy similar pero bueno solo ahora eso lo iremos viendo acostumbrados en españa incluida yo a que todo lo que es básico la comida el techo esté garantizado la educación somos débiles porque como decía peter reverte la violencia es mala depende es que claro no somos débiles porque claro como tenemos las necesidades cubiertas por el estado de bienestar somos débiles nada hay que volver a no sé cazar nuestra propia comida yo creo que me da más que va a ir porque habría que volver no sé a otro tipo de estados yo creo que dice un estado donde sólo se garantice la seguridad la defensa externa y la libertad se llaman estados liberales y fracasaron hace dos siglos es que o sea fracasaron hace siglo y pico vale es decir trajeron como consecuencia revoluciones que a su vez engendraron el socialismo y el comunismo y en respuesta al fascismo es decir es que joder si estados liberales con un fracaso claro con un fracaso donde la gente pasó de estados semiseudales a vivir en algunos casos peor ya hay hacer una revolución que no había habido nunca no se había habido nunca no pero bueno se entiende pero eso nos ha debilitado y que ahora van a venir de fuera a quitarnos la casa y que por lo tanto no podemos aplicar la ley de la misma manera a ellos que a nosotros porque es que viene a eso porque es que viene un entorno que les ha precipitado a eso fíjate cuando es que me flipa cuando quieren la sociedad determina el contexto determina la conducta igual no no que ojo nosotros desde la izquierda y desde la sociología y la psicología por cierto decimos que evidentemente el contexto de la sociedad condiciona buena parte de tu comportamiento pero eso no quiere decir que porque por venir de una guerra te vayas a comportar mal o vayas a o no te vayas a integrar es que no tiene aquí una cosa con la otra cuando me interesa la sociedad y el contexto lo determinan todo y cuando no hay que es que es todo presunto según aquí le apliquemos esa manera de medir y si esa vara de medir tiene como diferencia la procedencia de la persona eso se llama xenofobia muy bien vamos pillando no salvo cuando la necesitas para defenderte y estamos llegando a ese punto donde vendrán personas que tienen naturalizada la violencia que saben lo que es fracasar que saben lo que es tener hambre y llegan a un país donde nosotros nos hemos comprado el discurso buenista buenista todos somos iguales todos merecemos las mismas oportunidades hasta que te echen de tu casa hasta cuando alguien venga y mate a tu hijo pasa qué tal cómo estáis como cómo ha ido el la picheada nada bueno para lo que no os conozcáis nosotros hemos estado descubiertos somos un medio especializado en análisis de la extrema derecha en los discursos de odio y tal y ahora estamos ya un poco en la tercera sección donde vamos a donde estamos analizando un discurso de begoña jerpe que nuestra opinión es claramente resiste xenófobo la verdad por lo que está diciendo no el discurso y tal y bueno esta sección pues intentamos desmontar un poco estas argumentaciones y nada esperemos que os guste tomate asiento y haber un poco parecida sección suele ser más de adrián si vale si estaba ella begoña y perdón que me atragando que se me atragó que voy a dejar que estaba en la parte de meternos miedo estaba esa parte estaba parte del discurso xenófobo y racista en el que metes miedo infundado acerca de la gente que viene de fuera porque claro aplicar los derechos humanos y el principio de igualdad ante la ley es buenismo porque claro en el momento en el que peligra tu vida y tu casa por lo que vienen de fuera pues ya no habría que hacer eso hay que alzarnos en armas porque nos están invadiendo porque vamos coño veis por donde van no evidentemente es una dramatización pero ese es el discurso el de justificar tratar al de fuera de manera diferente porque lo que ha dicho daba y sabedra en el foco porque bajo el prisma de que te estás defendiendo todo es justificable y utilizar unos eventos como unas protestas en francia que vienen dadas porque han matado un chaval que eso no se nos olvide porque han matado un chaval surge este discurso para justificar la violencia contra esas personas y para justificar la xenofobia en lugar de ver qué mierda está pasando en ese país en realidad que por cierto finalmente las protestas desaparecieron y no ha pasado nada de lo que dijeron que iba a pasar ni se hubo que ni la gente se tuvo caza en armas y se contaminaron los países del entorno miedo de discurso se basa en meter miedo y hay gente que se lo cree es que hay gente que se lo cree es que es muy peligroso de hecho no solamente gente que lo que lo que se lo cree sino gente que promociona la conclusión de que este discurso lo crea es decir aquí en el descubierto hemos compartido y hemos hecho noticias sobre grupos neonazis incluso que actuando en territorio español que estaban intentando reunir armas para una guerra racial es decir el otro día compartimos un vídeo de un alijo gigantesco de grupos neonazis y generalmente se mueve dos motivaciones una intentar tumbar el orden democrático en europa para levantar estados autoritarios y dos intentar provocar una guerra racial vale procesos que en eeuu están bastante más adelantados aquí en europa la verdad por la difícil prohibir que es la acumulación de armas y tal entonces pero bueno los discursos del miedo lo que llevan es a que a cierta gente se les acabe creyendo porque muchos de estos nazis como decía antes david hemos tenido antes a david saavedra que fue nacido ante 30 años y quien nos explicaba un poco los procesos mentales que tenía y claro cuando él se sentía aterrorizado o que de verdad se creía que todo era una conspiración de los judíos para destruir a raza blanca claro todo valía como defensa todo estaba justificado entonces qué va a pasar qué pasa cuando algunos confiamos en la justicia y acudimos a la justicia cuando sufrimos una agresión y otras personas se toman la justicia por su mano y encima nos tenemos que callar la boca porque de lo contrario es un racista y un xenófobo basta ya del discurso buenista basta ya porque no ponemos las cartas que refieres a la violencia machista no no creo encima de la mesa cuando vamos a solucionar estos problemas de qué manera como decía dani esteve poniendo una bandera todos somos marruecos yo también soy nael cuando vamos a decir las cosas por su nombre sin que te llamen radical bien pues esto es lo que decía dan esteve y me voy a adelantar a sus comentarios y a los comentarios de las personas que puedan venir a insultarme yo estoy con lo que dijo este señor y se lo pongo en españa estamos a tiempo estamos a tiempo sí que es verdad y os digo una cosa y no es ni una fantasmada yo he visto patrullas vecinales francesas que se están organizando porque obviamente como te digo se están metiendo nada a violar a sus mujeres aquí esto a mí me costará la vida os lo digo y si esto llega a que españa dios no lo quiera pienso ser uno de los cabecillas uno de los organizadores del ejército de la calle de los vecinos llamarle como queráis porque lo voy a hacer y te digo una cosa no voy a salir con un palo no voy a salir con un palo y si tengo que morir en la calle defendiendo mi país porque esto de que luchemos poniendo una velita o una foto a un estado de whatsapp conmigo no va así que espero que no llegue a españa espero que las urnas echen a estos tíos de por vida y que le demos armas a nuestro ejército a nuestra policía y que se cierren las fronteras de una puta vez que es lo que tiene que pasar aquí y si no nos veremos en las calles pero yo no pondré una velita si vienes a por mí yo iré a por ti puede parecer radical puede parecer desproporcionado pero no lo que dice puede parecer radical puede parecer desproporcionado que va a que no 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 para nada para nada decir que hay que repartir armas para defendernos de los inmigrantes a hostias que es prácticamente lo que yo entiendo que tú has querido bueno en este caso también este ve no no que va a ser radical y aparte de esto un momento o sea esta gente ya está hablando de alzarse en armas contra los migrantes que saltan la valla y vienen a matarnos aquí todo el rollito del enemigo interior ya que como si hubiera su situación de guerra o sea está esta gente es como que seas en la calle te van a matar en españa 2022 y lo acabo de buscar en google o sea no está más esperamos no creo que sea que sea erróneo la cifra irá por ahí 2022 hubieron 325 homicidios dolosos 325 es decir y en españa estamos en no sé en 47 48 millones ahora por ahí si ese estado de guerra desde destrucción no tenemos que defendernos porque es que nos matan nos violan y están robando y ocupando nuestra casa es mentira eso sólo pasa en vuestras cabezas la españa tiene unas criminalidades bajas dentro de occidente dentro de europa una criminalidad que no ha dejado de descender esto con algún pico de algún año durante la última década y aquí estáis vendiendo un estado de miedo y de terror a la gente que no es real no es real y luego ya las elecciones y claro la derecha no gobierna y es como es posible que pepe y vox no consigan gobernar si españa está destruida por la inmigración porque es falso porque es un relato porque es un discurso porque no pasa simplemente por eso efectivamente te paso sobre el tema de la vinculación entre inmigración y delincuencia y varios estudios y me gustaría citar uno de ellos es el de 2017 hecho por rhumbaut y en wick donde demostró que en la época de mayor inmigración en eeuu coincidió también con la mayor disminución con la mayor disminución de la tasa de delincuencia que además tal y como dice aquí desde el punto es demostró que más de un siglo de estudios entre ellos este que acabo de citar indican que la tasa de delincuencia es menor entre los nacidos en el extranjero que entre los nacidos en el país en el caso de eeuu vale en españa hay resultados similares según otro estudio del euroestad y del instituto nacional de estadística donde dice que durante el tiempo que la población inmigrante ha crecido considerablemente en españa la delincuencia ha experimentado un descenso también en españa se realizó en 2012 un estudio sobre las tasas de criminalidad y de inmigración que tuvo en cuenta también las tasas de desempleo en nivel de estudios la concentración de población en zonas urbanas las edades el origen de la población migrante y el per cápita y acusiones demostraron que la variable e inmigración no si no explica nada tiene que ver con las condiciones materiales y otra serie de cuestiones otro estudio de dos millones de ubicar y hope dicen que las condiciones socioeconómicas concretamente desempleo es una variable que explica mejor que la procedencia extranjera la delincuencia en la comunidad otro estudio del año 2000 del y martín y rodríguez que dicen que la diferente tasa de delincuencia de los inmigrantes depende de las condiciones de violencia de las áreas de acogida de acogida es decir las condiciones con las que llega bueno hay muchos más estudios que se pronuncian igual al respecto y esto lo ha dicho el diario punto es es un periódico de izquierda no sé qué vamos a la confidencial vale cita estudios muy similares algunos españoles donde dicen que es cierto que la que la tasa de criminalidad está sobre representada en el sentido de que hay aproximadamente un 14% de personas migrantes que explican mientras que hay un 20 más de un 20% de inmigrantes dentro de las tasas de criminalidad digamos por lo tanto es verdad que la en números absolutos la mayoría de los crímenes lo producen españoles vale y por lo tanto los extranjeros estarían sobre sobre representados en las tasas de criminalidad pero algunos estudios sociológicos indican que eso se debe a tres cuestiones fundamentales la primera y aquí lo hemos explicado miles de veces que los inmigrantes sufren condiciones de discriminación y de pobreza muchos más altos mucho más altos que los nativos españoles que las personas que emigran suelen estar en edades comprendidas en entre los 17 17 hasta los 30 35 años que son las edades donde más crímenes de este tipo se cometen donde más delincuencia hay y por lo tanto lo que sucede es que los extranjeros están sobre representados en estas franjas de edad y también al hecho de que la inmensa mayoría son hombres vale y hay algunas variables más no me voy a detener a ello pero que es falso que provoquen más violaciones más arresiones sexuales más criminalidad porque si sumas otras variables la variable inmigración no explica nada tiene que ver con otras cuestiones dejarlo bien clarito para que hay centenares de estudios que demuestra que con una sencilla búsqueda en google se ve no hay una vinculación entre criminalidad y delincuencia y me dejo muchos más estudios evidentemente pero es que con una sencilla regla de tres que el hecho de que unas personas vengan de fuera no implica que vayan a vulnerar más la ley estas cuestiones basadas que si en la cultura que sí pero sí si generalmente vienen de estados súper autoritarios donde vulnerar la ley te cuesta la mano está así un poco racista es una dramatización pero vienen a veces de estados muy autoritarios donde no te puede salir ni un milímetro donde viene y no tiene ni idea de cómo hacer las cosas de cómo integrarse que claro si nos atendemos a tu propio argumento begoña que tampoco se sostiene es un prejuicio es un prejuicio y una relación correlacional una relación basada en una correlación en base a una única variable y que esa única variable sea la procedencia se llama xenofobia muy bien 30 segundos de vídeo y acabamos venga ánimo chat fíjense lo que ha pasado en francia en cuestión de horas llevan cinco días de revuelta los medios de comunicación las noticias a cuentagotas censura ya en las redes sociales para que no se diga lo que no es justo no es justo de verdad señores que por verbalizar algo que es de sentido común que la gente quiere vivir tranquila en su barrio tranquila en su casa te tilden de racista o fascista no es una cuestión del origen o de la raza es una cuestión de educación de valores y como digo siempre de normalización de la violencia y sobre todo que a veces nos enfrentamos a personas que no tienen nada que perder la solución la tienen los políticos pero begoña si tú todas esas variables que según tú explican que estas personas no se comporten bien o unen en la ley las relaciones sí o sí con la procedencia entonces es una cuestión de procedencia porque si las relacionadas con la discriminación con la pobreza con las condiciones materiales entonces un español con bajo ciertas condiciones también podría comportarse de manera desigual como tú dices pero es que está relacionando esa variable además mencionas el tema de valores porque claro hay una diferencia clara eso sí de valores entre la gente que viene de fuera y la gente de aquí pero uno esos valores no tienen por qué ser negativos y dos esos valores no tienen por qué implicar que vayan a vulnerar la ley que eso te lo estás suponiendo tú por una cuestión prejuiciosa entonces si tú me dices que no tiene que ver con la procedencia pero todas estas cuestiones me las relacionas con la procedencia tú sabes donde hay mucha normalización de la violencia joder en barrios deprimidos de españa en muchas casas en carros en casa donde hay violencia machista por ejemplo eso no dices nada esas personas no hay que tratarlas de manera desigual begoña es que huele no te ofendas es que huele un poquito este vídeo con un poquito y te quejas de que te llamen radical racista xenófoba yo no sé cómo tú eres yo no sé lo que piensas yo lo juzgo todo en base a lo que tú has dicho y la idea de no aplicar la ley de igual manera que eso lo que yo entendido de no aplicar la ley uno aplica las mismas normas a la gente de aquí que la gente de fuera porque asumes una serie de atributos que además asumes que son negativos yo a eso lo llamo xenofobia y racismo y lo intentas justificar en todo el vídeo para después meter miedo acerca de esto y justificar el que dani esteve diga que hay que tomarse la justicia por su mano porque lo haces muy bien y no lo dices tú dejas que lo diga otro pones el vídeo de otro tú no lo dices dices que estás de acuerdo con eso pero que lo diga otro porque claro decir que no eres tonta decir lo que ha dicho dani esteve tú en tu vídeo es problemático pero dejas que lo diga otro no ha estado bien ahí bueno un punto para ti pero está fatal está fatal está fatal no puedo estar de acuerdo con este vídeo y es un discurso yo no sé si tú eres de extrema derecha o no begoña pero ese discurso calcado a que te podría soltar un nazi calcado y nos lo ha dicho un examen hace poco entonces bueno espero que os haya gustado este desmontando no voy a poner el resto del vídeo pero para que veáis un poco cómo van estos discursos esta tía está 300 mil y pico suscriptores tiene seguramente mucha gente no la conocía es creo que no habíamos traído ninguna ninguna creadora de contenido y bueno no existe esa buena preguntita o bueno tú jamán que es añadir algo a das así que hemos tenido ante políticas pero creadores de contenido claro me refiero a no sé pues la verdad es que si haberme impresionado un poco la verdad es que la venencia del discurso no y las ideas de fondo como sólo tiene una cosa positiva que es una cosa que empezamos a agradecer que es el utilizar los insultos es algo muy común en el espacio de comparte eso no es decir de declararlo con insultos faltas de respeto ataques gratuitos a un nivel muy muy denigrante y tal único prácticamente positivo pero claro todo lo demás terrible si hay que destacar que es un vídeo bueno muy correcto en cuanto a palabras correctísimo y si yo fuera si yo pensara como ella creo que lo haría así pero por otro lado es discurso político total no no sea ningún dato ninguna noticia ningún es todo palique y es muy revelado porque no hay ningún dato que demuestre lo que está diciendo en mi opinión pero bueno lo dicho espero que haya gustado la verdad es que programó en el de hoy si si está completito que se ha parecido chat pues estaba veo que se está molando bastante lo que estáis diciendo me alegro la verdad es que hemos tenido lo malo es que ha llegado ha llegado tarde he llegado tarde porque ya te digo hemos tenido una primera sección con david saavedra y que la verdad es que ha estado muy bien espero que lo probamos pronto a youtube a ver si podemos empezar a subirla un poco diferente que nos gustaría un poco parcelar más los debates y los envíos más cortitos y meterle más edición es el objetivo pero pero bueno está complicado pero vamos a empezar a intentarlo y nada y luego pues bueno la verdad es que estaba muy interesante vale vale la pena ver esa parte cuando la tengamos la subiremos porque ha estado muy bien luego hemos tenido por una actualidad ultra donde hemos tenido bastantes noticias sobre españa no sobre además sobre puntos claves campos esta semana bueno el vídeo de begoña y ahora que ejerce pues bueno no la conocía a la gente prefería porque el nivel ático de violencia y agresividad y tal es fuerte no la verdad va a hacer bueno y por lo que bueno yo a ver yo no diría eso no hay broma son estilos son estilos diferentes muy diferentes por suerte diferente vale pero vale tela también pero bueno en fin creemos que se haya gustado yo creo que ha estado de bien no adrián si está diciendo por ahí de hacerle raíz a furor tv está nuestro amigo sergio gregorio gregorio sí voy a preparar la raíz pues vamos a ir sabes vamos que yo sabía que estaban y ahí están pues nada sin más os dejamos con la raíz y bueno muchas gracias por haber estado aquí ha sido un programa super guay y nos vemos el miércoles que viene a la misma hora el miércoles que viene nos vemos vale venga buenas noches descansar no no Gracias por ver el video.